Ay, 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 ay ay, 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 ay! AHH Ahí va, ahí va más chido, más chido, más chido Si es chido, mi joven chido Vamos, vamos, vamos AHH 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 ¡Solviendo! 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 ¡Vamos a peor del bar! ¡Wow! ¡Solviendo! ¡Solviendo! Hola que tal a todos amigos familia Casoliver el día de hoy nos encontramos desde la playa de Miramar en ciudad Madero, Tamaulipas y después disfrutar un poquito del sol del calor del verano y pues este ¿Qué les puedo contar por aquí? Más que algo de gente la verdad es que está el sol bastante intenso se siente pica un poquito la sal pero está muy chido oigan está un poco fría el agua pero la verdad está transparente mire nada más qué hermoso se pueden ver hasta el fondo está algo algo intenso está fría Ah está fría, se siente, se siente, se siente, se siente, se siente ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué tal? ¡Cochiva, cochiva, cochiva! ¡Aaah! ¡Te vayas! ¡Una! ¡Dos! ¡Venga, vayas! ¡Venga, vayas! ¡Cabu todo se ha ganado! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Abajo, bajo! ¡Una, dos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Amigos de la familia Casa Oliver Estamos en la playa Miramar en Ciudad Madero, Tampo Olimpas y pueden jugar con estas ricas zonas Les voy a hacer el tutorial para que aprendan a surfear una zonas sin meter tablas ¡No es cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! La voy a hacer el tutorial para aprender ¡Aguanta, Alberto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque si no, no van a dar! ¡Vuelve el cuello agarrando! ¡Asi que! ¡Aguanta! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Eres una vergüenza para la naturaleza Pues, amigos, familia una de las atracciones que pueden conocer aquí en Miramar es subirnos a la banana que ahorita vamos a pedir creo que ya está de aquel lado bueno, a ver nada más allá se encuentra toda la gente que está aquí están listos, ready para... para subirnos ¡Saludos! toda la gente ¿De dónde vienen? ¿De aquí en qué? Nuevo León ¡Chido! ¡Arriba, Nuevo León! ¡Salud! ¡Abrale! Bueno, vamos a irnos este... en esta ronda Ok, vamos a seguir al muchacho Ok vamos a seguirlo y pues vamos a ver hábannos a esta experiencia en la banana la verdad es que ya me he subido anteriormente pero no he tenido la oportunidad de documentar así que el día de hoy va a estar súper chido ¡Listos! ¡Are ready! Bueno, como les decía vamos a subirnos ya a la banana a que irnos todos juntos ¡Súper, súper chido! Ya estamos aquí subiendo Ok Listo Bueno, buenas ¿Está muy difícil esto o no? ¿Está fácil? ¿Está fácil? No, sí ¿Cuánto tiempo tienes aquí en la... en esto o qué? Estoy trabajando siete años ¿Siete años? ¿Cuánta gente se ha ahogado? Dime la verdad Ninguna ¡Ninguna en siete años! Dime la verdad ¿Cuánta gente se ha caído de la banana? ¡Ah! ¡Caído sí! ¡Caído sí! ¡Sí! ¿Pero no nos caen a propósito así de que nos dejen ahí en el mar? ¡No, no, no! ¿No? ¡Sí! ¡Así vamos! ¿Listo? ¿Yo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué loca! ¡Abajo! ¡No! 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 ¡Si! Si ves que la banana se quiere voltear al lado derecho del lado contrario al izquierdo, ¡Para qué? ¡Para que hagan a balar, si no se mueven! ¡Ok! Ok, ok ¡Wow! 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 ¡Agarre tu cuenta! ¡Ok! ¡Experiencia! ¡Vámonos! ¡Wow! Te espero, amigos Family Caselivers Tener programa para mucho más ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos, Santo! ¡Nos la damos para otro lado! Ahí va, ahí va, más chido, más chido, más chido. Se siente chido, se siente chido. ¡Agua, agua, agua! ¡Aaah! ¡Seiré! ¡Oaah! ¡Oaah! ¡Seiré! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Sin miedo, Alexis! ¡Sin miedo, Alexis! ¡Estamos a peor del bar! ¡Wow! ¡Si esto me intentó! ¡Válenle para dentro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para donde nadamos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Ya sabe que tome un poquito de agua! ¡Seiré! 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 ¡Para donde nadamos! ¡Estoy duro! ¡Estoy duro! ¡Que regrese del puerto! ¡Está muy lejos! ¿Ahora que vienen? Sí Sí ¡Venga el amaro! No pasa nada, estoy viendo los burros. Ojo. No pasa nada. Estuvo intento. Oye, todos nos caímos. Ale quedó arriba. Nada más el chavo. No me suelto, porfa. Tengo miedo. ¡Vamos! ¡Vamos por la siguiente! Por la siguiente caída. ¡Vamos! Arránjense. Dale. No te vayan a colgar todo de la banana. Aún te lo van a subir. ¿Uno, pero no va? ¡Me van los niños! Ya está aquí la banana. ¡Amigos! Salió mal esto, pero ya vamos para arriba. ¡Vamos! 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 Ok, ok. Ok, ok. No, no, yo sé quién es la banana porque lo ayuno se despega. Sí, es lo que yo ya vi. ¡Ahí! ¡Papadir para acá! ¡Adiós! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ayúdame! ¡Chupo! ¡Ayúdame! ¡Ahí está! ¡Aguanta! 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 ¡Mente! ¡Aguanta, calado! ¡Ahúdame! ¡Empeño, quiero saberlo. ¡Ratíos! ¡Que dejan Method, peares esto es muy divertido! ¡No no puedo! ¿Alguien me puede ayudar? ¡Suscríbete al canal! ¡Ya voy! ¡Por fin! ¡Ya! ¡Ya estoy sentado! ¡No pasa nada! ¡Respira profundo! ¡Estoy vivo! ¡Sí, no! ¡Disfrútenlo! ¡Vámonos! ¡Déjalo para allá! ¡Hazla! ¡Déjalo! ¡Mucho cuidado! ¡Es que sí está aquí! ¡Miren nada más! ¡Wow! ¡Sí está en la profunda! ¡Déjalo solo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pamá! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! No se que tenía lo que contar en mi canal ¡Ah, no man! ¡Ya lo dijo! ¡Dicapio! ¡Soy el rey del mundo! que si se voltea al lado derecho le demos al lado contrario hay que ir nada más, ¿cuánto estamos lejos de la costa? ay sí, denos un besito por favor ¡ire,ire,ire! no, 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 no no, 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 no no, 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 no no sé que tiembla más si yo se las llevó oh, órale híjoles se van a tragantar los penecitos si me asusté la verdad si me he apretado un chaleco me he apretado una experiencia de van a ver mi cara ahí va ah ya estoy dando ay que pese tenia que pasar con Claudio con su si porque tenemos miles de aventuras desafiando las olas de la naturaleza esto se vive aquí en un año otro lado si no ya si ya 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 me giraron a lado wow 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 No, 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 no. ¡Pero hay que tirarlo! ¡No! ¡Tiradlo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Está esperado! ¡Está volvido! ¡Quiero ayudar! ¡Quiero ayudar! ¡Se han preparado psicológicamente porque se van a caer! ¡Ay no! ¡De veras! ¡Guau! 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 ¡Qué experiencia en Miramar! ¡Tienen que vivirla! ¡A cualquiera que estén en cualquier playa! ¡Quién es un split! ¡Y con unas olas como estas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué intenso! ¡La voy a entrevistar! ¡A ver señora! ¡Mire cómo me dejó! ¡No! ¡A ver qué pasó! ¿Qué le pasó? ¡Dí cuénteme qué le pasó! ¡Me quitó dos uñas donde lo jalé! ¡Me quitó dos uñas! ¡Y le costaron bien caras en el estudio y les nails! ¡Es que sí me salvó! ¡Me salvó la vida! ¡La verdad se la debo! ¿Cómo se llama? ¡Monserrat! ¡Monserrat! ¡Le debo la vida a Monserrat! ¡Es que me salvó! ¡Ala! ¡La verdad sí! ¡Sí fue intenso! ¡Sí mi cara de susto! ¡Voy otra vez por la segunda! ¡Súbase! ¿Vamos por la segunda? ¡Abo que sí! ¡No! ¡Ay qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Gracias! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Me salió al canal! ¡Muy bien! ¿Se quiere subir? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Chido! ¡Se siente muy padre! ¡Se siente padre! ¡Mucha adrenalina! ¡Pero sí! ¡Muy intenso! ¡Nada! ¡Pero oye! ¡Pero ahora una vuelquecita! ¡No! ¡No! ¡Cuando cayó! ¡No sintió que estaba arriba la derecha! ¡Se siente chido! ¿Qué tal amigos? familia Casoliver, que tal se la pasaron la verdad yo muy happy aquí desde Miramar y pues decirles a todos que sigan el canal, comparten con todos sus amigos y pues hasta aquí la aventura de hoy disfruten de nuestro video denle pulga arriba, nos vemos en una próxima épica aventura el día de hoy desde Playa Miramar, que tal se la pasaron conmigo en esta aventura, la verdad fue algo sorprendente todo lo que sucedió todo lo que pasó ahí al caernos pero nos vemos en la siguiente aventura el próximo video nos vemos hasta la próxima bye familia Casoliver Chau! 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 Chau!